Más estrategia de la cárcel, te van a poner un uncio muy bonito, pero después de interpretarlo te va a quedar esto, o algo así, 45 grados, 30 grados, y te dan esto que mide 30, o al verle el número, vamos a poner 50, pues no, va a aparecer los 30 grados, y te piden que mida esto, que la vamos a llamar X, y la altura que le van a llamar X, y piden que va la sombra de no sé qué, mide tanto, cuál es eso del río, pues entonces te coges el triángulo grande, yo no digo nada, pero mis alumnas de oso año llegan aquí y nos hablan, las de de oso año nos hablan, Irene oso año, levanta la mano, entonces de este triángulo la tangente de 30, es cateto opuesto partido cateto cultivo, y si cojo el grande, digo que voy al grande, donde si cojo el chico, X tangente de 45 igual a Y partida, y yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿qué pasa? que tangente de 30 sería mejor ponerlo con raíces y eso, pero como sé que ustedes no saben manejar las fracciones, ponéis nerviosos, este lo voy a hacer con decimal, pero más adelante lo haré, mire aquí tenemos suerte porque tangente de 45 es 1, y casi siempre con la tangente, ¿no? Sí, no siempre, hay otra estrategia, pero de los apuntes que tú tienes, de las cosas que tú vas a hacer, la mayoría son la estrategia de la tangente, esta está muy chula, porque de aquí puede despejar que Y es este, lleno, y ya te queda todo resumado, te queda Y partido 50 más Y, pero he puesto X igualmente, y me queda, 21,65, más 0,537 Y igual a Y, pero 0,537 pasa restado y me queda 1 menos 0,5,537, 0,423 Y, 21,75 igual a, 0,923 Y, Y sería, 28,65, y como para lo mismo que hay, también estaría de sentirse como más. Y... ¿Cómo?